Buenos días, ya viniste, como no, el tío Santi se ha enfadado con razón. Esa vida que tú llevas, esa vida que donó, no te burles el tío Santi, pienso en eso como yo. A la mar y tú también me condenas por vivir, por gastar la juventud sin provecho para ti. A la mar y tú también me condenas por vivir. Tú me debes comprender, nadie vive como tú. Nadie sabe defender su triunfante juventud. Quiero beber la sabia primavera. Quiero gozar sin freno de mi salud. Tiempo ha ido por venir, de atender a la virtud. Si ahora por mi suerte soy sano y fuerte. Déjame que derroche la juventud. La mar y tú también me condenas por vivir. La mar y tú también me condenas por vivir. La mar y tú también me condenas por vivir. ¿Por qué no amar, la vida que prodiga, nos hace gozar, nos hace gozar? Gozar sin freno y sin pudor, la vida es cándalo saber nacer vulgar. Beber en trévola inquieto no es fuente ni tesoro de salud. Pecado de juventud. Pecado de juventud. Pecado de juventud. Una mujer podría cambiar tu dinero loco. Una mujer querría privarme de mi libertad. Nadie sabe defender su triunfante juventud. Quiero beber la sabbia primaria. Quiero gozar sin fuera de mi sabor. Tienes a fallo por venir de esta casa de la mar. Solo la juventud. Soy sano y suene. Soy sano y suene. Tienes a fallo por venir de esta casa de la mar.